Tienes aquí a mis espaldas el terreno que estamos vendiendo al Club Independiente Petrolero, donde son más o menos 35.000 metros, donde se va a emplazar la cancha de pastos sintéticos reglamentaria. Tenemos otras dos canchas para prácticas de fútbol, creo que las dimensión son para fútbol 12, y en la parte de atrás hay que hacer una cancha con pasto natural. Después hay obras civiles, hay gimnasios, hay hotel para que se concentren, un snack para que se alimente y demás cosas, y parqueo para las movilidades. Realmente estamos empezando a emplazar el terraplén de la cancha reglamentaria sintética, entonces terminando ya de hacer los trabajos, tenemos que hacer ya un contrato para comenzar a hacer las obras civiles, que son hartas, es mucho el trabajo de los dos civiles, donde seguramente vamos a tardar en hacer por lo menos un año. La cancha sintética no, eso tarda por lo menos tres meses, pero el resto de los trabajos va a tardar un poquito más, porque es harto, harto. Necesitamos para eso un permiso especial de sustancias controladas, de un montón de cosas, para comprar dinamita y demás cosas, entonces, pero vamos a subsanar eso en la semana que viene y hacer movimientos, porque tenemos que entregar por lo menos de aquí a un máximo un mes este terraplén para que se empiecen las obras civiles. Terminando marzo, abril, mayo, yo creo que para mediados de junio o fines de junio ya tenemos terminada toda la cancha reglamentaria con pasto sintético, porque ha traído y ha llegado todo el material de la China, ya ha llegado el pasto, a mí me están exigiendo, entonces yo lo único que he tropezado, sí justamente con los problemas sociales que ha habido, que no te pueden vender dinamita, no te dejan si no tienes un permiso especial, entonces en eso estamos tropezando, pero el resto de las cosas estamos avanzando a 100 puntos. ¡Gracias!